Después de más de seis años de preparaciones, los Juegos Panamericanos de Lima 2019 ya son una realidad. Es mediodía y la banda de la Guardia del Palacio de Gobierno toca al compás de la marinera. Con estas melodías, la capital del Perú da la bienvenida a los miles de deportistas, periodistas y visitantes que llegan de toda América para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. 4.000, 5.000 años de historia que tiene el Perú, historia milenaria junto con México, son las dos culturas milenarias en las Américas y mostrémoslas todas porque si bien es cierto que el Perú la fama la tiene por Machu Picchu, hay una infinidad de lugares y sitios que se pueden ir y conocer y que es solamente yendo de un lugar a otro uno descubre y Lima está llena de vestigios arqueológicos. Estos son algunos de los lugares que puedes visitar durante los Panamericanos de Lima 2019. Aunque Lima tiene casi cinco siglos de historia, su plaza de armas sigue imponente con sus tres baluartes, la Basílica Catedral, el Palacio de Gobierno y la Municipalidad Metropolitana. El Girón de la Unión es uno de los puntos más concurridos de la capital. Después de todo, estamos en la tercera ciudad más grande de Sudamérica. Después de gironear o ver las vitrinas de las tiendas, llegamos a la tradicional Plaza San Martín, rodeada de teatros, hoteles y restaurantes de época. De recorrido histórico puede tomar la aposta al Deportivo, el Estadio Nacional es el recinto deportivo más importante del país y sede de la apertura y cierre de los Juegos Panamericanos más importantes después de las Olimpiadas. El nombre de Lima deriva del vocablo quechua rimac, que significa hablador, en referencia al ruido que hace el río cuando atraviesa por la ciudad. Rimac también es el nombre del distrito al otro lado de la Plaza de Armas. La Alameda de los Descalzos y el Paseo de las Aguas son testigos del esplendor de Lima durante la época colonial o del Virreinato del Perú. Con el fondo del Cerro San Cristóbal coronado con su maciza cruz, llegamos hasta la Alameda Trujillo, que conecta este tradicional distrito con el centro histórico. Lima es la única capital sudamericana que se erige al borde del Océano Pacífico. El circuito de playas de la Costa Verde, conformada por un conjunto de distritos que van desde Chorrillos hasta el puerto del Callao, es el área favorita para los tablistas. Por primera vez el surfing será parte de los Juegos Panamericanos, y Lima tiene una de las mejores olas para este audaz deporte. Tablistas se lanzan a las playas de Miraflores con el fondo del tradicional restaurante Rosa Náutica y el Club Waikiki. Bueno, las expectativas ahora, de hecho, una de las más grandes que tengo es ganar Lima 2019 y a un futuro seguir con la carrera. Igual mi carrera es un deporte que tiene mucha longevidad, es un deporte que se puede practicar hasta los 45 años. Yo quiero seguir corriendo tabla hasta donde pueda, es mi pasión, es lo que me ha formado. He aprendido muchísimas cosas durante el camino, ¿no? Sobre todo a conservar la naturaleza y siempre dar una buena imagen de mi país, ¿no? Lima, la capital del Perú, la ciudad del río Rimac o Hablador, urbe a orillas del mar en cuyas playas las olas revientan con más fuerza. Lima lo espera con los brazos abiertos para estos juegos panamericanos que, como dice su eslogan, jugamos todos.